¡Claus! ¡Ven! ¡Ven! Estoy grabando un vídeo ¡Claus! ¿Gordo? ¡Ven! ¡Ven, corre! ¡Ay, ay, ay! Coñaca ¿Toyito? No Ah, pues a lo mejor sí ¡Claus, nos vamos! ¡Adiós, gordo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Claus! ¡Uy! ¡Mau! ¡Uy! ¡Ven, va! ¡Ven! ¡Uy! ¡Ven, va! ¡Ven! 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 ¡Claus! ¡Corre! ¡Curre! ¡Ven! 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 mira 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 ootak ootak pi Klaus Atak ootak ootak Klaus Kul ¿Quién le puso? ¿Quién le puso? ¿Quién le puso? ¿Quién le puso? ¿Klaus? ¿Su tena? ¡Klaus! ¡Tú también! ¡Gato! Menudo aventurero estáん hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!